Arriba luna Y abajo el tiempo de la niña cuando duerme De los años más brillantes Lágrimas sin polvo al dejar la casa Y el paseo por la cima Llevo al niño viejo Percibe el espejo Cuanto duele esas canciones Arriba luna Y abajo el cielo Y me toca descender hasta la vida Mientras ella me ofrece un volcán Y me toca descender hasta la vida Mientras ella me ofrece un volcán Lágrimas sin polvo Deja la casa Y el paseo por la cima Veo al niño viejo Percibe el espejo Cuanto duele esas canciones Cuanto duele esas canciones Arriba luna Y abajo el cielo Y me toca descender hasta la vida Mientras ella me ofrece un volcán Haceta Salvatore Ahí 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 Aquí � y Boston